¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 9 con 17 minutos de la noche, estamos en vivo acá en RTN Noticias. Seguimos hablando sobre un tema que se ha vuelto nuevamente a poner en la palestra de la discusión nacional al punto que los nicoyanos están realizando para mañana jueves esta marcha denominada Marcha por la Patria, pues por supuesto reafirmando su decisión, aquella la que en 1824 decidieron anexarse a territorio costarricense. Pero hace muchos años se viene hablando de un tema que es por supuesto los límites, los problemas límites entre Costa Rica y Nicaragua. Bueno, ¿desde hace cuánto nacen esos problemas? Porque no son nuevos definitivamente y para recordarnos un poco de la historia patria pues hemos invitado a don Vladimir de la Cura. Historiador reconocido, historiador nacional y por supuesto con quien tiene amplios conocimientos sobre el tema. Don Vladimir, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto para compartir algunas reflexiones y algunos datos tal vez sobre la historia nuestra relacionada con el partido de Nicoya, la provincia de Guanacaste y nuestro límite norte, que me parece que es importante. Quizás una cuestión que hay que señalar de plano es que la región del partido de Nicoya ya había sido definida por el rey de España, a quien pertenecíamos en aquella época desde 1780 más o menos por las reformas burbónicas y había una región autónoma dentro de la Capitanía General con sus propias autoridades en los pueblos que la conformaban. Y ahí estaban los pueblos de Nicoya, Santa Cruz y lo que hoy llamamos nosotros Liberia que se llamaba Guanacaste. La región de Nicoya, por su propia parte, es una región muy activa en actividades de comercio, de ganadería y otros aspectos, cuyo vínculo principal era con Costa Rica, con la región de Costa Rica, más que con la región de Nicaragua. No así, digamos, la parte de Liberia donde lo que había eran fincas de gente que vivía en Rivas. Y en ese sentido, cuando se toma la decisión, bajo la influencia del primer jefe de Estado de Juan Mora Fernández, que influye con los nicoyanos para que se adhieran a Costa Rica, esa decisión va a tener resistencia un poco en el alcalde de Santa Cruz, que después es destituido por esa resistencia, y en algunos sectores de la zona de Guanacaste o de Liberia. Pero ya en 1826, en ese año, prácticamente, se establecen juramentaciones a la constitución de Costa Rica, de aquella época que era la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825, y con eso, estos pueblos de Liberia o Guanacaste, de Santa Cruz y de Nicoya, prácticamente, se adhieren reconociendo su incorporación territorial al Estado de Costa Rica, y aceptando esa integración con la jura de la constitución. ¿Pero qué es? ¿Que a Nicaragua eso no le gustó? ¿Porque ahí empezaron los problemas? Por supuesto, porque cuando los nicoyanos toman la decisión, el 25 de julio de 1824, Nicaragua gestiona protestas en ese sentido, pero ya estábamos nosotros involucrados en la República Federal de Centroamérica. Entonces, Nicaragua acude a los órganos de la República Federal Centroamericana, en la cual nosotros estuvimos adscritos hasta 1838, luego nos volvimos a meter en el 42 y volvimos a salir. Y durante ese periodo, la República Federal mantuvo esa situación en zona neutralidad, mientras se resolvía que resolvió siempre a favor nuestro, nunca a favor de Nicaragua, y resolvió a favor de los que habían tomado la decisión de adherirse a Costa Rica por su propia voluntad. De manera que eso permaneció ahí. Eso no significa que durante ese periodo los nicaragüenses no estuvieran gestionando una discusión diplomático-política alrededor de esa particular situación. Entre 1824 y 1888, cerca de 20 y pico de conflictos se producen en esa circunstancia con Nicaragua, de discusiones diplomáticas, de conversaciones, de tratados que se firman con Nicaragua constantemente por distintos funcionarios públicos de ambos países, donde se va poniendo cada vez constancia de esa situación de adherencia de Nicoya a Costa Rica. Cuando vino la guerra de 1856, este es un escenario muy importante, que debemos tenerlo claro y permanentemente en la conciencia, Nicaragua estaba ocupada por un filibusterio extranjero, William Walker, presidente de ese país, un extranjero, y cuando Walker amenaza la soberanía y el territorio de Costa Rica, que ingresa al territorio de Costa Rica el 20 de marzo de 1856, ya desde el 1 de marzo, el presidente de la república, Juan Mora Porras, nuestro gran jefe político y presidente de la época, ya había dispuesto a movilizar el ejército y la población voluntaria de Costa Rica que se había sumado desde el 1 de marzo, 16 de marzo ya están en Liberia, y el 20 de marzo se realiza la famosa batalla de Santa Rosa, con lo cual fueron derrotados cerca de 300 filibusteros en 11 minutos. A partir de ese momento, se dio una orden de perseguir a los filibusteros por todo el territorio nacional, y ya iba el presidente Mora con el propósito de sacarlos de Nicaragua, y eso tenía el objetivo político de pasar la frontera, de meterse a Nicaragua, y nos metimos a Nicaragua, y llegamos a Rivas, que es un montón de kilómetros adentro de Nicaragua, y por otro lado se había dado la orden de limpiar el río San Juan de los filibusteros, porque era la ruta de abastecimiento y de apoyo logístico a los filibusteros, y nos toca a nosotros, a los costarricenses y al ejército de aquella época con el hermano del presidente Mora, Joaquín y otros que lo dirigían, y otros grandes generales, Max Blanco y Lorenzo Salazar y otros, y por supuesto el gran general Cañas, sobre todas las cosas, José María Cañas Escamilla, para derrotar a los filibusteros, controlar la ruta del río San Juan, que se llega a controlar, y nosotros ejercimos control de la ruta del río San Juan, y llegamos hasta Rivas, el primero de mayo de 1857, cuando Walker se rinde, lamentablemente no se rindió ante autoridad nacional, porque las circunstancias no lo permitieron, y eso facilitó la salida de él hacia el exterior, pero ya nosotros estábamos en Rivas, y no nos quedamos en Rivas, no nos apropiamos de un milímetro del territorio nicaragüense, cuando se hubiera querido, se hubiera hecho, yo pienso que sí, si nosotros ya estábamos en Rivas desde 1856, tuvimos que retroceder por la pesta y cólera, después volvimos, se vuelve a derrotar a Walker, y nosotros ya estábamos ahí, y pudimos habernos posesionado, de toda esa franja territorial de Nicaragua, de toda la margen sur del río, del lago San Juan, y de todo el río San Juan, perdón, del lago Nicaragua, y de todo el río San Juan, y no lo hicimos, ¿por qué? porque nuestro afán no era expansionista, ni territorialista, ni de robarnos ni un milímetro del territorio nicaragüense, unos meses después, en abril de 1858, se firma el Tratado Caña Jerez, donde ahí se fija el límite, y en ese tratado, respecto a lo que era el partido Nicoya, y lo que es hoy Guanacaste, ya que ha incorporado, como parte del territorio de Costa Rica, así firmado, por el ministro Jerez de Nicaragua, y la discusión que sigue, posteriormente, va a ser sobre el río San Juan, un poco, y en parte, todavía hasta el 88, hasta el lado de Uclíbalan, se mantiene alguna discusión, sobre la anexión, de Nicoya y Guanacaste, pero ya no tenía, eso fundamento alguno, ni fortaleza para Nicaragua, ahora, lo que todos nos preguntamos, ¿por qué siguen los problemas, de límites, ya muy bien definidos, desde los años 1800, en este país, en los dos países, y por qué continúan, esos problemas, esos enfrentamientos? Bueno, a mí me parece que, el principal, la principal razón, o hay dos principales razones, en Nicaragua, alrededor del conflicto de límites, con Costa Rica, uno, los problemas internos, de Nicaragua, que se avivan, tratando de unificar, a la población nicaragüense, peleando con nosotros, porque, los gobiernos, somocistas, sandinistas, alemancistas, y, y todos los que han habido ahí, que han alentado, el conflicto, de límites, con Costa Rica, ha sido fundamentalmente, para unificar, población interna, alrededor del gobierno, y unificar a los partidos políticos, opositores a esos gobiernos, alrededor, alrededor de ese gobierno, en un frente común, contra Costa Rica, y eso ha contribuido, negativamente, a desarrollar una xenofobia, y un sentimiento, de, de pelea, y de odio, hacia los costarricenses, en Nicaragua, que no es, conveniente, ni procedente, por un lado, y por otro lado, en el momento actual, en el conflicto, del río San Juan, la intención, de que nosotros, no podamos navegar, con nuestra policía, como lo hacíamos, libremente, por el río San Juan, es porque, ese río San Juan, se ha convertido, en un cauce, del narcotráfico, nicaragüense, asociado al gobierno, y de los, de los, de los intereses, del narcotráfico internacional, que han hecho, de esa zona, un, una situación, de movilización, de intereses, de droga, que tiene la costa, del Caribe, nicaragüense, y el río San Juan, por eso, es que hay, una intención, clara, de que nosotros, no tengamos, la cuestión, del río San Juan, en el derecho soberano, que tenemos, de navegarlo, como lo hemos navegado, y los obstáculos, que pone Nicaragua, en ese sentido, la tesis, del canal, de Nicaragua, alrededor del río San Juan, ese es un pretexto, para ocultar, el verdadero fondo, que es, el movimiento, del narcotráfico, en el cual, están involucrados, altos funcionarios, del gobierno, de Nicaragua, ahora bien, don Vladimir, específicamente, sobre el tema, de los límites, Nicaragua, no se lo tiene problemas, con Costa Rica, también con Colombia, y precisamente, en estos días, está acá, en nuestro país, varios parlamentarios, latinoamericanos, que están reunidos, analizando temas, respecto, a su quehacer político, y uno de ellos, es, don Germán Blanco, él es, parlamentario, colombiano, quien confía, en que Nicaragua, pues no se apodere, también, un gran territorio marítimo, de un gran territorio marítimo, que en estos momentos, le pertenece a Colombia, y que es otro tema, que está también, en discusión, ¿verdad?, entre los dos países, veamos esta información, podríamos considerar, llevar el caso, a la Corte Internacional, de Justicia, las pretensiones, expansionistas, de Nicaragua, no solo incluyen, territorios de Costa Rica, sino también, quiere obtener, más de 50 mil, kilómetros cuadrados, de territorio marítimo, colombiano, el gobierno, de Nicaragua, carácter internacional, creemos, que faltaron, argumentos, que faltó, también, argumento, de defensa, por parte, del Estado colombiano, y que esto, puede ser, un primer round, pero que esto, no ha terminado, el conflicto, se remonta, a 1928, cuando ambos países, firmaron, el tratado, es guerra, Bárcenas, que establece, que el archipiélago, San Andrés, y Providencia, serían propiedad, colombiana, la referencia, del límite, es el meridiano, 82, sin embargo, el gobierno, de Nicaragua, en 1980, declaró, nulo el acuerdo, y aún, insiste, en que esos territorios, son nicaragüenses, desde el año, 2001, este caso, fue elevado, a la corte internacional, de justicia, de la Haya, y según el fallo, podría salir, afectado Colombia, y esos territorios, le quedarían, a Nicaragua, sentando un precedente, para el conflicto, que mantienen, con Costa Rica, por Guanacaste, parece indicar, que lo que ha sucedido, entre Colombia, y Nicaragua, tenía ya unos antecedentes, que no se conocían, en la opinión pública, colombiana, primero, parece ser, que hay magistrados, que tienen algunos intereses, y que tienen asiento, hoy, en la corte internacional, de la Haya, se habla, fundamentalmente, de intereses, de estados asiáticos, y ahí es donde, entra a jugar, la segunda parte, y es que, el estado nicaragüense, acaba de manifestarle, al mundo, no solamente, a los nicaragüenses, que hay una zona, de explotación, fundamentalmente, de petróleo, que están, precisamente, en esos territorios, motivo del diferendo, con Colombia, y que hay unas, compañías chinas, interesadas, en hacer la explotación, A pesar de que, ambas naciones, cuentan con ejército, el parlamentarista, colombiano, afirmó, que la situación, sería negociada, por medio, del diálogo, por naturaleza, somos conciliadores, no es un estado, bélico, es un estado, con un tamaño, importante, y con una grandeza, importante, el estado de Colombia, pero no se ha optado, ni se observa, que pueda haber, confrontaciones, y enfrentamientos, estrategia, ante el fallo, que dicta, la corte de la Haya, sin embargo, la prensa, nicaragüense, informó, la semana pasada, que se filtró, información, y dio a conocer, avances, en la estrategia, de Colombia, lo que por el momento, tiene preocupados, a los suramericanos, bueno, parte de los problemas, que se están viviendo, en esos momentos, en Nicaragua, vamos a ver, que es lo que hay ahí, porque, también hablan, de intereses económicos, entre, los diferentes países, esta vez con Colombia, si los intereses económicos, es el control, de la zona marítima, que tiene, aspectos vinculados, en el caso de Nicaragua, a una plataforma, submarina, de petróleo, donde hay intereses, de explotar petróleo, los intereses económicos, donde se involucran, no solo los países, sino a veces, superpotencias, alrededor de eso, hacen que algunos países, entren en conflicto, por ejemplo, nosotros, tuvimos una guerra, con Colombia, en 1901, por el conflicto, de límites, en esa época, no existía Panamá, se movió la frontera, porque estaban involucrados, en ese, en esa lucha, las compañías bananeras, ya establecidas, en la zona panameña, de Colombia, y en la zona de Costa Rica, y se mueve la frontera, para favorecer, los intereses, de las bananeras, y en 1921, cuando ya, Panamá existe, entonces, se vuelve a provocar, un conflicto, ahí asociado, al supuesto, manto petrolero, que había, en la frontera, común, de Panamá y Costa Rica, y se mueve, de nuevo, la frontera, en interés, de los, de las compañías, petroleras, que estaban disputándose, el mayor control, territorial, de eso, en alguna ocasión, un geólogo, de la universidad, ya fallecido, Enrique Malavasi, explicaba, que esa frontera, se corre, con desventaja, para nosotros, en términos, de la profundidad, del manto, porque, el mayor territorio, del manto petrolero, en Panamá, estaba del lado nuestro, pero la mayor profundidad, del lado de Nicaragua, es de Panamá, solo que en condiciones, muy difíciles de explotar, bueno, eso para señalar, eso, en el caso de Nicaragua, en este momento, esa disputa de límites, con Colombia, nos afectó a nosotros, en la parte, del mar patrimonial. Muy bien, don Vladimir, precisamente, vamos, porque, de mañana, para mañana jueves, por cierto, nuestra transmisión especial, de RCN Noticias, vamos a estar, en la transmisión, que se va a hacer, de la marcha,